Yo te invito a jugar, de un disparo morirás Balas vienen y bombas van Lo que falta es, un disparo de emociones Ahora quieres atraparme, pues prueba algo mejor Intenta entonces encontrarme, porque aburrida soy Temor es arte, soy yo la que tiene el poder Tengo algo rico y tengo tal, yo te juro que no va a doler Vamos a destruirlos, pum pum lo quiere así Patético es el grito, que das cuando me ves hoy Es tan bueno, tan mortal Las estrellas voy a explotar Temor es arte, soy yo la que tiene el poder Tengo algo rico y tengo tal, yo te juro que no va a doler Vamos a destruirlos, pum pum lo quiere así Patético es el grito, que das cuando me ves hoy Temor... Temor... Soy Chiu! Soy Chiu! Soy Chiu! Soy Chiu! Soy Chiu! Soy Chiu!